A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar la báscula para equipaje LS10 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Retire la tira de protección de aislamiento. Realice los ajustes básicos. Pulse durante 3 segundos la tecla de encendido y apagado. La indicación Kilos parpadea. Ajuste con la tecla de encendido y apagado la unidad deseada y espere a continuación 3 segundos. Pase la correa de la báscula para equipaje por el asa de su maleta. Fije el gancho. Encienda la báscula sin cargar con la tecla de encendido y apagado. Suenan dos pitidos y aparece la indicación 0 Kilos. Levante la báscula con la maleta en horizontal. El peso se muestra en la pantalla LCD. Cuando el peso está estable, la indicación parpadea 3 veces y se queda fija. La báscula pita 2 veces y se muestra la indicación H. El peso se muestra durante 2 minutos y después la báscula se apaga automáticamente. Apagado manual con la tecla de encendido y apagado. Además, la báscula para equipaje tiene integrada una linterna. Esperamos que disfrute de su báscula para equipaje LS10 de Beurer.